Hola chicos, filosofía 18. Bueno, es un capítulo muy interesante porque, como habrás podido intuir, quien estudia la verdad, la técnica de la verdad, simultáneamente está estudiando la mentira y la técnica de la mentira, la técnica del engaño. El engaño, básicamente, es presentar la falsedad con un ropaje de verdad. Esto es lo que en filosofía se ha llamado sofismo, que la procedencia de la palabra, que es sofía, que es sabiduría, que tendría que ver con los sofistas, aquellos que se atribuían el conocimiento de la sabiduría y que llegó un momento en que habían sentado plaza engreída de ser los que dominaban la verdad y soclamaban y Socrates pretendió separarse de ellos cuando le preguntaron, ¿y tú qué eres? ¿Eres un sofista? Y él dijo, no, 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 yo solo soy un amigo, un humilde amigo de la verdad, yo no poseo la verdad, como dicen los sofistas. Y dijo que era filósofo, amigo, amigo de la verdad. Estos sofistas llegaron a constituir una profesión y, de hecho, hubo muchos de ellos que se dedicaron a hacer viajes, recorrer, recoger experiencias, modos culturales, cosas, es decir, aquello que todavía la tele noticia, que hoy a la que estamos acostumbrados ya de enterarnos lo que sucede lejos. En aquel tiempo no tenías que ir y verlo, pues ellos lo hicieron. Y volvían con un bagaje de conocimientos, de noticias, de cosas muy interesantes con las que encandilaban a las masas griegas en aquellos foros. Y obtenían, lógicamente, su beneficio. Algo así como sucedió bastante más tarde con los jugulares. Unos nómadas del conocimiento, unos nómadas del saber y de la literatura y de la poesía. Bien, entonces, de ese bajo concepto que llegaron a coger estos sofistas es como de charlatanes. Porque, claro, cuando uno pretende sacar fruto de lo que dice que vio, pues es muy fácil aumentar lo que viste, exagerar, etcétera. Y, claro, mucha gente tampoco era tonta y no llegó a creer eso. Y les dieron la mala fama. Y de ahí vino luego lo de sofisma. Es decir, lo que estos señores pretenden engañarlos. Quizás es una introducción demasiado prolija para sólo la palabra, pero es que, como estamos en filosofía, pues, mira, todo lo que sea conocimientos, culturilla, no va mal. Bien, dice aquí, sofismas son razonamientos incorrectos o falsos. Prácticamente vienen a ser las dos mismas cosas. Si son incorrectos, por lo más seguro es que den una falsedad. Incorrectos serían incorrectos pues que fallan algunas de las reglas que en los vídeos anteriores nos han puesto bien detalladas y bien escueto. Regla 1, regla 2, regla 3. Entonces, si falla alguna de esas reglas es incorrecto el razonamiento y, por lo tanto, ya nos inducirá a un sofisma. Falsos. Pues falsos, la mejor de ver una falsedad es comparar con la realidad. Si es que podemos hacerlo. Y si podemos comparar con la realidad y vemos que no se corresponde con la realidad, pues diremos, oiga, mire, usted puede razonar, puede argumentar, pero esto es falso. ¿Por qué? Porque la realidad no dice eso. Hay muchísimas clases de sofismas. En la sociedad de hoy, la sociedad de la comunicación es casi la sociedad de la manipulación. No podemos sustraernos a la malicia humana. Convive. Convive. El mal convive con el bien. La mentira convive con la verdad. Separarla es muy difícil. Es la dialéctica, no sólo ya moral y ética, sino intelectual. Hoy, incluso, se han consagrado ya un quinto poder, que es el poder de la prensa. La prensa hablada, escrita, de viva voz, la menos casi toda por los medios tele, los medios a lo lejos. Y no digamos allá con la poderosísima internet. Maravillosa internet. Por lo menos eso pienso yo. El sofisma andará pululando por todos los sitios. Primero, teniendo pluralidad de recepción. Es decir, que puedas recibir no una sola fuente decidida por alguien. No. Proteger a los sistemas que nos faciliten numerosas fuentes, aunque sean totalmente contradictorios. Lo que muchas veces nos enerva. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la postura A y vemos cómo la postura B campa por sus respetos, es propagada y sentiríamos y sentimos un deseo muy humano de tapar la boca a eso que nos contradice. ¡Guau! malo oiga, pero es que es mentira malo no tapar la boca tapar la boca es el principio del fin el principio de la trampa el principio de la condenación a la sumisión a la dependencia y en definitiva a la esclavitud ética ¿eh? moral o económica permitir que alguien diga lo contrario de lo que pensamos pero oiga es que es sofisma ¿no sería mejor de un plumazo erradicar los sofismas? ¿quién nos asegura de que lo que estamos erradicando sea realmente lo falso y no lo nuestro? es difícil pero bueno estas son las constantes que ha habido siempre en el mundo en los libros antiguos la Biblia incluida pues ya dejaron patente que el sofisma el engaño ha sido una asignatura pendiente desde el principio desde los albores de la humanidad y seguimos con ella inmersos los medios de comunicación son tan potentes que ya no importa el tamaño de la verdad o el tamaño de la mentira sino el tamaño del medio que lo propaga tú puedes tener la verdad una verdad exquisita finísima pero no tienes medios de propagarla no tienes cañón para dispararla a las multitudes y a las masas se quedará en nada al revés hay quien tiene un sofisma incluso grosero hasta mal diseñado pero tiene cañones medios de televisión emisoras etcétera para extenderla lo logrará lo conseguirá bueno vamos a ver sofismas de lenguaje o sea distintas clases de sofismas sofismas de lenguaje que siempre han existido existirán basados en palabras equivocas las palabras no son unívocas de una palabra no solo hay un significado no una palabra puede tener varios significados si en el contexto que tú estás escuchando la frase que estás escuchando te inducen a pensar que es este significado pero en realidad están aprovechando y te estás metiendo este otro si tú no eres fino analizando desbrozando pasando el bisturí a la información para lo cual has de tener cultura conocimientos leer mucho pues te estarán engañando aprovechando el equívoco de las palabras o los conceptos este sería un sofisma basado en el lenguaje sofismas de inducción de esos que hemos visto en los vídeos anteriores que de diversos casos se colige se extrae la verdad hacia el universal bueno pues hay sofismas de inducción cuando dice o bien porque no se observan cuidadosamente estos datos se hacen al poco más o menos tú has mandado recoger una entrevista y el que va haciendo la entrevista pues la hace de cualquier manera oiga mire una entrevista para el medio tal o medio cual usted ¿cuántos años tiene? el otro dice 46 dice va la crucecita de los 50 ¿eh? ¿y qué le parece esto? si no no recoge bien los datos no lo recoge con suficiente fiabilidad los resultados de la estadística suponiendo que fueran directamente aquí a la oficina de condensación de inducción ¿eh? serían falsos ya no digamos si este luego además los retuerce y los falsea ¿eh? y dice bueno ha salido el 70% vamos a decir que ha salido el 92% ¿eh? ¿quién lo va a saber? pues venga como nos interesa pues el 92% lo que se llama cocinar la información aquí ponía un ejemplo bastante más simple dice por ejemplo un médico que no considere bien los síntomas que ve en el enfermo pues ¿qué hará? dar un diagnóstico equivocado erróneo también puede ser por generalizar sin una suficiente enumeración de datos singulares es decir solo con dos ya teníamos este dato y este dato y él dice luego todos hombre por Dios ¿qué? que solo tiene usted dos datos solo por dos personas va a calificar usted así a todo el pueblo si los de ese pueblo son porque yo conocí a culano y luego conocí a otro ah y solo por dos ya usted califica hombre eso es un sufisma por deficiencia de datos por no tener suficientes datos este sufisma se suele llamar paso de lo particular a lo general así por la buena de un particular o de dos particulares pero muy poquitos ella se pasa a lo general por ejemplo alguien que dijera oye pues mira ha habido unos cuantos papas que han sido santos San Pío no sé qué San Juan San Tal bueno entonces él dice santo, 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 santo luego todos los papas son santos no estás cometiendo un error ¿eh? hay muchísimos papas y solo unos pocos de ellos han sido santos pero tú no has querido indagar no has querido molestarte en estudiar ¿eh? en entrar y coger el Google y ver ahí cuántos santos han habido en realidad y tú ya rápidamente como te conviene decir que todos los santos pues ya lo aseguras y de todos los papas son santos otro o sea de lenguaje de inducción pasaríamos ahora a los sofismas sofismas de deducción uno muy curioso que se llama petición de principio de principio vamos a ver por qué le llaman así y de esa edad por demostrado lo que se tenía que demostrar por ejemplo y viene aquí un caso un poco cómico ¿eh? en el médico Apalos que es una famosa obra de Molière el dramaturgo francés este médico que fue forzado a ser médico pero que de medicina lógicamente pues no llegó a entender nada hacía unos diagnósticos la mar de peregrinos y en un caso le presentaron le dicen oye ¿por qué este niño no habla? ¿por qué esta persona no habla? y él poniendo cara de ser etcétera un poco cómico lógicamente pero para él no dice la pérdida del uso de la palabra estriba en el no funcionamiento de la lengua vamos en cualquier pueblo cuando alguien se le veían estas cosas le decían oye ¿qué te queda calvo detrás de las orejas? vamos ¿has hecho un esfuerzo? enorme o sea que este niño no puede hablar porque no le funciona la lengua pues sí madre o sea quiere parte de el principio ya demostrado lo que se quería demostrar no 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 para hacer una deducción tú coges cosas ¿eh? que están demostradas pero no puedes coger entre ellas lo que quieres demostrar esto es como veremos luego en las definiciones la palabra definida no puede estar en la definición bueno pues aquí podríamos decir que el argumento a demostrar no puede estar entre lo demostrado o entre lo cogido previamente para demostrarlo petición de principio otro también de deducción sería el círculo vicioso que este ya nos suena más ¿eh? es aquello de esto es así por esto y luego dice y esto porque es así dice por esto y esto porque es así por esto y esto porque es así por esto aquel bonito dilema o clásico dilema de ¿de dónde viene el huevo? viene de la gallina y la gallina ¿de dónde viene? del huevo y el huevo ¿de dónde viene? de la gallina y así loca ¿eh? ¿por qué los salarios son altos? porque la vida va muy cara ¿por qué la vida va muy cara? hombre es que se gana mucho plan plan círculo vicioso otros sofismas otros sofismas que pueden ser ignorancia del asunto entonces es bien fácil comprenderlo ¿eh? oye pero a ver este señor ¿qué es? hombre él es zapatero de toda la vida ¿eh? entonces ¿cómo se pone a decir y argumentar que que la lejía o que la alfarería o que esto si no es su oficio él no tiene nociones de este asunto no, no pero oye ¿qué dice? no no domina ese asunto se combate una afirmación por ignorancia de lo que se trata es decir si tú no tienes conocimientos de eso pero crees que lo tienes ahí está lo malo te lanzas a argumentar a decir cosas que en realidad no sabes ¿eh? ahí venía el refrán aquel de la ignorancia es la más atrevida la ignorancia es la más atrevida a propósito de esto recuerdo porque es gracioso ¿eh? en una clase de niños todas las clases de niños pues hay de muy distintos niveles como en todo en la viña del señor en la viña del señor se dice hay niños inteligentes espabilados y hay niños que les cuesta más que les cuesta muchísimo más claro nosotros los profesores tenemos que trabajar con todos tenemos que tirar de todos tenemos que ayudar a unos con otros no dejar a nadie atrás ¿eh? y dar de comer a todos que eso es lo difícil dar de comer a las gallinas y dar de comer al pollito y que nadie se quede con hambre dirigir las riendas de los pura sangre y dirigir las riendas de los borriquillos y llevarlos a todos en el mismo grupo ese es difícil pero es el arte de la enseñanza de la enseñanza colectiva que daba muy buenos resultados porque hoy no se considera ya la mayor ventaja de la enseñanza colectiva y es que el niño aprende del niño es que para enseñar a ese niño no solo estás tú estás tú y todos los demás compañeros que ejercen una auténtica enseñanza importantísima sobre él muy importante bueno ignorancia del asunto dice ¿dónde estamos ahora? ah sí que claro si no sabes de eso pues puedes desbarrar ¿eh? otras veces puede ser pues porque la determinación de las causas de las cosas puede llevar también a otro sofismo tomando como causas de las cosas lo que no es más que coincidencia es decir ha habido una coincidencia y tú ya de esa coincidencia juzgas que es la causa sí, sí que yo lo dejé allí y luego me lo encontré así oye pero que habrá sido solo una coincidencia no, 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 no es porque es así es decir confunde la coincidencia que es el azar ¿eh? con la causa sí pon al 8 ¿por qué al 8? porque yo puse al 8 ¿eh? y me salió pon al 8 oye que sería el azar sería una coincidencia no, no, no es que si pones al 8 te sale está confundiendo la coincidencia o el azar con la causa también a veces con la ocasión ¿eh? es que en aquella ocasión porque aquel año había llovido mucho ¿se dio esta circunstancia? no, no, no no, no que que solo fue en aquella ocasión que ha habido otros muchos años de ese quiero ah, pues yo diría que no que siempre es así es decir él está confundiendo la ocasión la eventualidad el que fue una vez ¿eh? con la causa que normalmente ha de ser constante ha de ser para todos los casos o la condición si haces esto ¿eh? obtienes esto entonces identifica la condición con esto ¿qué sé yo? si te haces análisis de salud revisiones de salud animales pues son buenos para tu salud podrás seguir mejor tu salud y corregir las malas prácticas y aportar las nuevas recomendaciones de los médicos pues tú no tú dices yo estoy muy sano ¿sí? ¿cómo lo sabes? hoy me he hecho cuatro revisiones este año y ya no piensa ni en qué es lo que ha salido en esas revisiones él como se ha hecho esas cuatro revisiones está muy sano si te haces muchas revisiones es que estás muy sano no usted está confundiendo la condición con la causa la causa de que usted esté sano no es que se hagan muchas revisiones la causa de que usted esté sano es que lleva una vida saludable come lo que tiene que comer no se sobrepasa de nada etcétera esa sí puede ser una causa de salud en fin del sofisma solo advertirte que va a estar en tu vida que lo vas a tener en el desayuno en la comida y en la cena y que vas a tener que ser una máquina de ir separando de ir entreviendo de ir captando y con ello aprenderás a conocer a la gente de la que te puedes fiar de la que no te puedes fiar en fin vamos que estás metido en el ajo que se dice aquí y de él no te puedes escapar los sofismas hasta luego hasta luego que te puedes hacer en el ajo en el ajo